La presentadora de Televisa sabe cómo sorprender a sus fans Janet García Foto y a Mianet García, Instagram y a Mianet García no le teme a causar un poco de controversia en Instagram. La llamada chica sexy del clima suele a compartir fotos en la red social subidas de tono que dejan poco a la imaginación. En una de sus publicaciones recientes, la presentadora de Aoy en Televisa presumió el pantsuit que usó para el programa. García hizo un video en donde se le ve modelando el atuendo, dando vueltas para que a los fans no se les escapara ningún detalle. Su vestimenta era pegadita a su cuerpo que delineó a su esbelta figura que trabaja día a día con fuertes rutinas de ejercicio. Cuando tú sientas miedo, sabes que estás en el lugar correcto, escribió en la red social. Sus fans agradecieron el video y así se lo expresaron en los comentarios. ¡Qué bonito ángel! escribió un fan. ¡Eres un amor! escribió otro seguidor. Hermosa señorita, otro admirador comentó. Me encanta tu estilo, siempre fashion, también se pudo leer entre los comentarios.